Mira, contento, de inicio contento por esta nueva oportunidad, por la posibilidad de iniciar un nuevo torneo al frente del equipo. Y ilusionado a la vez, ilusionado, si bien mencionas un poco la salida de Memo, que fue parte importante para nosotros en el plantel, a ver las nuevas incorporaciones, la gente que venía trabajando, de igual manera tiene calidad como para poder suplir esa parte de Memo. Son características en algunos de ellos diferentes, pero bueno, con Cavallini, ahora que se integra también Santiago, buscamos de alguna u otra forma cubrir el espacio que dejó Memo y entusiasmado, te repito, por este inicio. Seguirá siendo lo mismo, tenemos a la base del torneo anterior, la entrega, la lucha, el compromiso de cada uno de los jugadores con ellos mismos y con la institución. Y referente a lo de nuestro centro delantero, afortunadamente tengo la posibilidad de tomar mano de cualquiera de los que haya. Tenemos cuatro jugadores importantes en esa posición y trataremos de darles a cada uno de ellos minutos y también en base, obviamente, al desempeño que puedan ir mostrando. Ahí, en el día a día, tomaremos decisiones para saber quién es el elegido o los elegidos en este momento. Mira, lo visualizo, como bien mencionas, en dos o tres posiciones. Es un jugador que nos va a ayudar por esa disposición que tiene, por ser plurifuncional, es un jugador que nos puede dar varias alternativas. Obviamente, mi intención es que sea un volante de inicio, pero tenemos la posibilidad de que si en algún momento no contáramos, en este caso con un Ferrari, con algún volante un poquito más adelantado, él puede suplirlo sin ningún problema. Es una de las altas que tenemos en el equipo y que viene a reforzar de muy buena forma el plantel. Mira, de momento sí serían ya todas las altas. En el caso específico de Facundo, estamos priorizando la salud del jugador, priorizando, porque es una realidad. Hoy no queremos apresurar nada, queremos que él se recupere perfectamente. Y si acaso llegara a estar pronto para poder ser tomado en cuenta, así será. Y lo de Gabriel me ha sorprendido mucho, porque es un jugador que siempre ha mostrado disposición para trabajar. Ha mejorado mucho, mucho, y seguramente también será de los jugadores importantes en el plantel. Creo que haces un resumen muy claro. Me parece que es la esencia del equipo. Por momentos no podemos ser un equipo que se llene de nombres como tal. Son jugadores que buscan revancha, que eso para nosotros es importante. Es gente que tuvo un paso muy importante también en el club y que viene con esas ganas de seguir demostrándolo. Entonces, creo que le doy mayor importancia a las ganas que tienen que lo he hecho anteriormente en sus clubes. Entonces, hoy ellos se presentan y platicamos con la ilusión de que podamos hacer un papel importante como fue el torneo pasado. ¿Alema? Sí, te repito, muy contento por poder tomar nuevamente la posibilidad de dirigir al equipo. Es un reto importante en mi carrera, en lo individual, y creo que va a ser un torneo muy difícil para nosotros. Hoy, afortunadamente, Puebla demostró ser un equipo, por lo hecho anteriormente, un equipo importante, importante, que no va a ser fácil de vencer en ninguna plaza. Y eso nos tiene con mayor compromiso a nosotros de seguir trabajando y mejorar lo que hicimos. Ese es como que nuestro objetivo principal, el tratar de mejorar lo hecho. Es un torneo muy, muy complicado, muy complicado, pero estamos trabajando para poder lograr hacer cosas importantes. Y referente al rival, pues nos toca un rival muy complicado y fuera de casa, pero creo que no hay mejor manera de empezar que con un rival de esa jerarquía y ir viendo nosotros realmente en dónde estamos parados. Hoy tenemos la posibilidad de arrancar con ellos y bienvenido sea. No me preocupa en lo absoluto porque estoy confiado del plantel que tenemos. Gracias. Mira, referente a Rayados, lo venimos siguiendo de toda pretemporada y es un equipo que tiene la posibilidad de manejar uno o dos planteles. Rotaron muchos nombres, por ahí hubo temas de lesiones, pero quien esté siempre va a ser un jugador importante en ese plantel. Y trabajamos pensando en que van a estar los mejores. Ese fue nuestro objetivo, planificar en base a lo mejor que pueda tener Rayados. Hoy te puedo decir que con el tema de Lucas, estamos trabajando para que tome físicamente forma adecuada. Es un tipo profesional que venía trabajando, pero seguramente tendrá minutos. Es muy probable que pueda tener minutos. Quizás no de inicio, pero sí posiblemente que pueda tener minutos en el campo. Gracias. 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 Gracias.